¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy amigo del director Un niño siendo amigo del director, eso es raro Es raro, no vamos a negarlo Bueno, vámonos de la academia Y nos vamos ahora sí, directos ya al área cero Quiero ver ese área cero, eh Tengo muchas ganas, eh Tengo muchas, muchas ganas de ver ¿Qué nos vamos a encontrar allí? ¿Qué vamos a tener que hacer allí? Porque sí, vamos a llevarle el libro a escarlata Ahora, pero a ver, no creo que vayamos solo para llevarle el libro Y hemos reunido a cuatro personas para ir para allá No, 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 esto tiene que ser algo gordo Vimos que la entrada estaba por aquí arriba Así que lo más lógico sería, yo creo Pues salir en este centro Pokémon Y entiendo que para llegar hasta ahí arriba Tendré que escalar Porque eso parece que está como en la montaña Tendré que escalar o algo Vamos a ver qué hay que hacer exactamente Pero sí, yo Me la jugaría Que por ahí vamos a tener que hacer un poquito de escala ¿La encontraremos? ¿La encontraremos Pokémon nuevos? Sí, vamos a encontrar Pokémon nuevos seguro Vamos a encontrar Pokémon nuevos seguro Y vamos a encontrar Colmilaregos por allí probablemente salvajes Y más Pokémon paradoja ¿Vale? ¿Pero qué hace? ¿Por qué no se ha enganchado? A ver, ¿eso qué es? ¿Entrada de qué? ¿Era por aquí? Sí, tiene pinta Eh, ven por aquí Vale, vale ¿Esto qué es, Amean? Justo adelante tenemos la puerta cero El interior del fuso de palda se encuentra en las instalaciones estudio del área cero Y si hay dentro es posible descender a sus profundidades Por cierto, según parece Corailón nació ahí abajo, en el área cero O algo así Me pregunto si se alegrará de volver a casa Bueno, eso ahora no importa Imagino que el resto del equipo estará esperándonos dentro de la puerta cero Vamos Camino a casa Oh Vale, empieza con una nueva... Con una nueva ruta, ¿no? Una nueva historia Camino a casa de Corailón, ¿será? Mío, no lo va a ser Mi casa no está ahí abajo Aquí estará acá, evidentemente, no hay mencía Vale No recuerdo a esta zona oscura Hombre Hola, José Ángel También dice que este sitio está repleto de Pokémon fuertes No me costó mucho convencerla para venir En cuanto le dije que aquí podría luchar contra Pokémon fuera de lo común ¡Zas! La calabia no hay quien la aguante Pero creo que aquí podría venirnos bien su ayuda ¿Perdona? Es que busqué a pelear Antes de nada habrá que descender la luz A ver cómo encontramos a esos Pokémon tan guay si no Muy raro La última vez que vine sí que había electricidad Oh, ha vuelto ¿Qué? ¿Así por arte de magia? He sido yo Se había activado el modo de ahorro energético automóndicamente, por lo visto He tenido que hackear el sistema para desactivarlo Ah, tú eres la chica de la mochila de Eevee y súper achuchable ¿Súper achuchable? Esto, me llamo Noah Encantada, no, yo soy vencía Estoy en primero A ¿Y tú? Veo que se te han abierto las máquinas ¿Y los juegos de Pokémon? ¿Te gustan? Uh, sí que hablas tú, ¿no? El director del bus en contacto con Noah Que es una chave en todo lo que se refiere a la tecnología Le dije que era para ayudarte y no te vas a dar a aceptar Si habéis por ahí de aventuras no es lo mío, pero te lo debo Yo siempre cumplo mis propensas Es de las que mantiene su palabra, ¿eh? Bien Bueno, a mí me conocéis ya de sobra Me llamo Damián y mis pasiones son la cocina Y pasar tiempo con magos Con planificación miamente que ha en curso Hola José Ángel, te esperaba Y veo que vienes bien acompañado ¿Eh? ¿Quién es? Es... Es mi madre, creo ¿Cómo? ¿La profesora? ¿Albora? Sencilla, número de matrícula 805C001 Y no, número de matrícula 803B121 Agradezco que hayáis venido también Seguro no lo conocen la persona, profesora Bueno, no exactamente persona ¿Has hablado de nosotras? No, para nada Antes de nada, me gustaría pediros que os adentraséis en el fuso de palda El ascensor de la derecha os conducirá a una sala del nivel inferior ¿Esto me va? No tardéis Ni caso ¿Problemas en familia? ¿Se llevan mal? Uy, uy, uy Vale, pues nos vamos Por aquí he dicho, ¿no? No voy a investigar porque parece que aquí no hay nada Simplemente esto Está decorado y está inventado y tal Pero no parece que haya nada por ahí Chicos, se viene el área cero, ¿eh? ¿Qué es el área cero? Vamos a descubrir qué es el área cero Es que no tengo ni idea de qué me voy a encontrar aquí No sé si la naturaleza va a ser igual que en el resto del mundo, digamos Autentificación biométrica finalizada Acceso autorizado Entrada en el nivel inferior desbloqueada ¡Guau! Se ve esto sola No exactamente Me parece estar controlada de forma remota No jodas No me había dado cuenta Cuando crucéis esa puerta os encontraréis encima del área cero José Ángel, ¿vienes acompañado de Coraydon? Sí Gracias por haber dejado vivir tantas aventuras a tu lado Montad en Coraydon y usad su técnica de planeo para descender al área cero ¿Los cuatro? No se puede bajar en Ascen... Espera, que Coraydon puede planear Volveré a contactar con vosotros cuando lleguéis al fondo Buena suerte Cuántas exigencias A ver si por fin vemos algún bocadón de esta zona Venga, me dejamos contantes No, pero yo tengo un Coraydon, pero ellos no tienen nada, ¿no? Esta chica no le tiene miedo a nadie ¿Qué pasa? ¿Que Coraydon va a hacer el viaje de vuelta? Bueno, Coraydon no puede subvolar Puede planear No, no sé qué están haciendo Venga, no nos quedemos atrás Venga, vamos, vamos Bueno, habrá que prepararse para algo peor ¿Estás listo? Espérate Tú dices cuando bajamos, avísanos si vamos Vale, con mil largo de primera Sí, a ver, no creo que haya ningún combate así de primera Pero vale, sí, por ese caso Vale En ese caso, haz que salga Uf, no le apetece mucho ¿Qué le pasa? ¿Has visto lo alto que está esto? Ya que tiene miedo Ah, ya veo Venga, no te preocupes Es que vamos a bajar todas contigo ¿Y eso ayuda a cómo? Venga, arriba Sí, sí Que veo que os vais sin mi Os vais Os vais sin mí Con mi Pokémon y sin mí Hostia, el Coraydon viene a ver Nos lleva a todos ahí Eso ha quedado muy espectacular Eso de agarrarlo de la muñeca y subirlo al Coraydon ¡Ojo! ¡Va, va, va! Tengo ganas, eh Tengo ganas ¿Qué es esto? ¡Sácame cosas! ¡Quiero ver cosas! En pantalla en blanco no ¿Vale una cascada ahí? ¿Árboles? Bueno, tampoco parece esto nada súper espectacular En plan, sí Está todo nublado No se ve mucho Pero ¿Vale? ¿Y esto es como un campamento o algo así? ¿O qué? Otra vez aquí ¿Qué es eso de esa partícula que hay en el aire? ¿Qué se me da un infarto? ¿O dos? ¿Qué me pasa con Aidon? ¿Qué te pasa? Uf, no le gusta, eh ¿Ha vuelto a la pocagola el mismo? No sé Igual tiene hambre Chicos ¡Miradme la! No lo veo No me digas que ¡Wala! ¡Mirad esto, chicos! ¡Parece no es una pasada! ¿Qué haces ahí como unos papanotes? ¡Vamos! Esto siempre va a lo suyo Autentificación biométrica en curso Autorización de acceso de los cuatro individuos aprobada No se han detectado anomalías Me alegra ver que habéis llegado esa noche de salvos Sí Ha sido un descenso maravilloso Como en primera clase, oye Es todo un alivio El método de descenso disponible actualmente tiene sus carencias en cuanto a seguridad Me preocupaba que surgesen complicaciones Parece que nos veía sacando Qué mejor preocuparse por nosotros Ahora necesito que os habráis pasado hasta el laboratorio cero Lo más profundo de este lugar Estaré ya guardándoos No obstante, la puerta está cerrada por cuatro mecanismos de cierre A los que solo se puede acceder desde el exterior Tengo que para mí es imposible desactivarlos desde aquí Cuatro mecanismos de cierre Deberéis visitar las cuatro unidades de observación de camino laboratorio Vale, son estas unidades de aquí, ¿no? Solo así podríais desactivar todos los mecanismos que bloquean la entrada Buena suerte Desactivar los cuatro mecanismos de cierre Qué divertido Es como estar en un videojuego Venga, entremos en las profundidades del área de cero Vale ¿Veis que hay como partículas así en el aire? Mira, aquí hay un objeto ¿Puedo sacar a Coraito? No ¿Por la música esta? Bueno, voy a mirar si hay algún objeto aquí detrás No No ¿Eh? ¿Por la música? ¿Eh? ¿Por la música? Oh, estoy flipando ¿Esto qué es, tío? Tiene un rollo así como muy misterioso, ¿no? Hay poco aún por aquí Poco aún fuertes, ¿eh? Nivel 50 y pico ¿Esto qué es este árbol? Así que este es el interior de Fosso de Paldia, ¿no? Mi impresora impresiona mucho más que las ilustraciones de los libros de texto Bueno, bueno, estamos en un lugar prohibido ¿Eh? ¿Y Coraito? Parece que me ha entrado un video y se me ha metido la Pokeball Vaya, ¿y ahora qué? Y hoy no vamos a poder regresar a la superficie, ¿no? Desde la última vez que estuve aquí Me lloré a un taxi volador para que viniese a buscarme Ya podréis haberle pedido ayuda a la profesora si está aquí al lado, ¿no? Pitón, pintofilla Aquí lo voy grabando yo, ¿no? ¿Cómo es que te ha picado? Venga, no os podéis Es que no podéis dejaros, eh... No sé qué Es que va muy rápido el texto, ¿eh? De los diálogos estos Aquí hay un objeto Llego de hojas Hay poco fuertes aquí ya para atrapar ¿Y el Raichu que había aquí hace un momento? ¿Se puede ir por aquí? ¿Podemos atravesar el agua? Es que se puede ir también por arriba, tío Voy a ir... Joder, es que no podemos caer con Iron, tío Voy a ir un poco lento, pero... Da igual, disfrutemos esto, eh Disfrutemos esto, tío Guay, la música, eh La música te mete mucho un ambiente La música está muy bien tirada, eh Está muy bien elegida La música está muy guapa, eh Tinta pícara ¿Podemos ir por aquí? Sí A mojarnos un poquito Vaya Cidra, eh ¿Puedo sacar algún Pokémon? Oh, sí, sí que puedo Entiendo que el Colmi Largo va cogiendo esos objetos, ¿no? ¿Por el Colmi Largo, hijo? ¿No vas a ir cogiendo los objetos, o qué? ¡Viene un objeto! ¿Por qué se ha salido, tío? ¿Por qué sea uno que venga rápido? Un momento, que me dejen en paz los Golda ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ve cogiendo objetos, anda! Tiro bomba Oye, tío ¿Tengo que pasar por encima del objeto para que lo coja? ¡Uy, hay uno de Golda, ¿qué es esto, eh? ¡Pilla, pilla! ¡Calla, Lichi! ¡He pasado por ahí por encima de otro Vaya, hijo! ¡Vaya con Lang! ¡Pilla otra Vaya, cogerá! No, eso no vaya, eso no pide la día, ¿vale? ¡Muchas piedras a día! Muchísimas piedras a día A ver, podemos seguir por aquí Eh... También estaba yendo por debajo de la cascada Aquí hay un molino Bueno, no parecía un molino No es un molino Vaya Slug A ver, ¿por aquí se puede ir por el borde? En principio, sí No sé a dónde lleva, pero... ¿Podré bajar por aquí? Mira, ahí veo una central de esta, ¿no? ¿Qué pasa si me tiro? ¿No? No me va a dejar tirarme, tío Pues tenemos que dar toda la Golda Tenemos que dar toda la Golda Porque es por abajo Vale, está guapo esto Pero me está dando pereza esto de ir tan lento, eh Eso sí que me está dando un poquito de pereza Pero entiendo que, claro Que estoy yendo con... Con estos tres O que lento a la Vigilip, ¿no? Lo he puesto pensando que me iba a seguir a un buen ritmo Y lo veo que es lentísimo No hay ninguno que me pueda seguir en condiciones Cuidado que llevaba el Golda al detrás Madre mía, Vascalibur, ¿cómo va? Madre mía, Vascalibur, ¿cómo va, tío? En serio, no hay ninguno rápido Que me pueda seguir y vaya cogiendo objetos Son todos lentos, tío Es por sacarme un poco más rápido, tío Del PC Me da igual Voy cogiendo ya lo que sea Si total, si tengo que ir lentísimo La Raichu Vale, no tiene la Vía Ah, tiene la noche Todo esto que no sé para qué me sirve exactamente Uf, estoy luchando ahí contra el agua, eh Contra la Cascada Vamos, fuera, vamos, fuera Dale, 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 dale Tío, madre mía, eh Madre mía, tú, para salir del agua Uf Mira, Braviari Hay mucho Raichu, tío Tiene que haber piedra truleno por todas partes aquí, vaya Para que estén todos estos evolucionados La Cidra Oye, no, ¿de qué conoces tú a José Gel? No, esto, pues me sacó de una buena Poco no todo iba de mal en peor para mí La academia con mis amigos No sé qué habría hecho si él no me hubiese ayudado Vale, todo eso mientras se ha frotado a los gimnasios A ver si se hace ¿Y tú de qué lo conoces? Un compañero de clase, además de vecinos Lo puse a alcanzar el rango de campeón Y míralo, dicho y hecho ¿En serio? Qué fuerte No es por fardar, pero José Gelio a mí no suena un vínculo indestructible Nuestra victoria es mil veces más épica Ya vino el otro Lo único que oigo es yo más y mejor Está claro que todos apreciamos mucho a José Ángel Pues sinceramente a mí la historia que más me ha gustado ha sido la de Damián Ni con distancia Ahí le doy el punto a Damián, claramente Oye, esto es un Tail on Flame ¿Puedo atrapar por aquí? Sí, ¿no? Voy a suponer que sí Uno ve los molo, ¿qué? ¿Tail on Flame? Vale Mira, Tail on Flame no lo teníamos registrado Es el primero que vemos Y... Falzaco Falzaco Atrapado Y registrado Podríamos aprovechar, mira Podríamos aprovechar ahora mismo para hacer una pausa aquí Coge este objeto Y pum Abrimos la Pokédex 321 Pokémon atrapados, eh 321 Pokémon atrapados Y 366 avistados Como solo me quedan por ver 34 Eh... Y aquí me tendrás que dar cosas, ¿no? Sí Una Piedra Alba Una Nivel Ball Tres Calaveros Experiencia L Un Zero Ball Tres Fragmentos Cometa Y una Pesol Vale Ahí queda Vale Esto está aquí abajo ¿Cómo voy hasta aquí abajo? Tendría la vuelta por algún sitio Porque no lo voy a dejar tirarme La lucha Aquí hay objetos... O sea, hay objetos top aquí, eh Así en plan por el suelo Va, vaya Cidra Va, vaya Cidra Joder, no he encontrado Vaya Cidras en todo el juego Y... Y mira todo lo que voy a dejar Todo lo que voy a coger ahora Vale, tampoco me voy a parar a coger Todos los objetos estos Porque de verdad Que objetos estos hay Por todas partes Y son objetos que se regeneran Y entiendo que yo en algún momento Podría venir aquí también si quiero Eh... Pum, 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 pum No hay nada detrás del árbol ese Y la Fari Esto lleva algo No, esto parece que termina aquí, ¿no? Por lo menos mientras Corailo no quiera salir Esto termina aquí Pues... Ah, mira Pues sí que hay algo detrás del árbol No parecía Vale Podemos bajar, ¿no? Podemos bajar y podemos llegar a la estación esta Donde... Hay que desactivar el no sé qué Conojate allí Hostia, es un Farigirán salvaje Qué guapo Mira, ahí vemos la diferencia De Yafari con Farigirán Es bastante, ¿eh? Es bastante más grande ¡Ja! Eso ahí tiene que ser Uno de esos edificios De los que hablaba la profesora Sí Las ciudades de guarnición esas Unidades de observación Me había sonado raro Como sea Qué buena memoria tienes, ¿no? Ni que haces tan complicado Glee Glee, ¿qué? ¡Dos! ¿Ostras ha salido algo? Es como el Pokémon de la Super Entonces se puede encontrar en el foso del Paldea Eso parece Lucho mejor traer juntos, José Ángel En serio, tío Para enfrentar a un Pokémon Me decía Es un Glimora Hay que luchar juntos Contra un Pokémon Que es rocaveneno ¿Podría atraparlo? Que yo ya lo tengo, ¿no? Ya, yo creo que si estoy aquí convencía Esto no voy a poder atraparlo De hecho, mira No me da ni siquiera la opción De tirarle a un Pokémon Es rocaveneno Terremoto ¿Le voy a dar al Lick and Rock? Bueno, pues que se joda al Lick and Rock Vale, no ha hecho ni falta Sí, sí Capa tóxica Pero que aquí se acaba esto Que no hay más Vale No he tenido que hacer nada Esto estaba preparado Para que lo venciase un golpe Habrá muchos Pokémon Que se han ido por aquí ¿Qué? Aquí estoy muy blana de acero Pues aún no he visto nada ¿Eh? ¿A qué viene ese tonito? Venga, no peleéis Entremos en la unidad de observación Vale Ah, pensaba que me han entrado Eh, no No han entrado Vamos a entrar ahora Pero yo antes Un momento Eso Quítame la barca De esto Que no tiene ningún sentido Voy a Voy a echar una revisión Por aquí O es que no sé si esto Seguirá Muy lejos No parece, ¿no? No, no parece ¿Qué pasa? Vuelve corriendo Donde están los demás Vale, voy a entrar Venga, entramos Tampoco me había desviado tanto Iba a mirar los objetos Que había por ahí por la zona Tiene los objetos ahí, por cierto Vale, da igual Voy a entrar Porque si no No me van a dejar en paz Wow, estas instalaciones Parecen antiguas como ruinas Yo diría que son bastante modernas Alegre a ver que habéis llegado Sin percances a la primera unidad De observación Esta estación se construyó Hace 87 años Con el fin de utilizarse Como punto de enlace Durante las investigaciones Del área cero Ah, por eso que no acabo Genial, así podremos volver aquí Siempre que nos haga falta Reponer fuerzas Adelante Utiliza el panel central Para desactivar el mecanismo de cierre ¿Quieres desactivar el mecanismo de cierre Del laboratorio cero? Sí Mecanismo de cierre desactivado Tres de los cuatro cierres Siguen activos Perfecto Haced lo mismo En las demás unidades de observación Cuento con vosotros Vale, ¿y esto qué pasa? ¿Se nos guarda ahora como punto Al que poder volver? ¿Esto qué es? ¿A dónde quieres ir? Eh, mira Es un teletransporte Vale Interesante ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Sabes? Mi madre nunca ha estado muy presente En mi vida Me viene Dragon Familiar No, a la calle Tu investigación En su vida nunca tenía tiempo Para regresar a casa Tenía que apañármela Para lavar y cocinar Como hago Steve Joder, tío, qué rápido Es que sí Pasé mucho tiempo solo Y apenas conozco a mi madre Durante mucho tiempo Reprimí mis sentimientos Y intenté sentirme orgulloso de ella Pero a mí me da igual Que fuese un genio, ¿no? Yo solo quería que estuviese ahí Para mí Llevo mucho tiempo sin verla Bueno, quitado las veces Que he salido en la tele O por internet Los correos que se lo he mandado Desde cuando Dejaron de irme a hacer años Y ahora aparece la nave Y me pide que venga al área cero Joder, tío, qué rápido ¡Estreso! ¿Qué es esto, tío? Joder La cual tiene sus problemas Perdona por lo de antes Debería haber tenido más tacto Ah, no te rayo El tío a mí me puso un pelín Te pido disculpas Esto No, me llamo Moa No, no Para ser una piltrafilla Mola bastante, no Ya me piltrafilla otra vez Y verás, grande, John Así me gusta Que nos llevemos bien Y una cosa es llevarse bien Y otra cosa es hablar A ese ritmo, por favor Bajad el ritmo Joder, que no puedo leer Es imposible Qué rápido va Pues... No sé Esto sigue siendo exploración Exploración sin mucho misterio Los focón que estamos viendo De momento son todos los mismos Siendo que llegaremos A alguna zona donde haya Un focón O un grupo de brave Te coge eso y te destroza Podemos ir por allí Por la derecha Puedo seguir por aquí Hay un árbol Así que entiendo Parece que los árboles Como que te indican el camino Los árboles esos Que están como pintados Que no es exactamente pintado Así que si vengo por aquí Y aquí no hay árbol Quiere decir que este es el camino secundario Y que puedo venir por aquí Pues para ver los focón que hay Voy a intentar pillar algún objeto Esto me da a mí que es un bug Estos deberían aparecer probablemente En la superficie Y no aquí donde están apareciendo En el área cero Me da a mí que eso está Súper bugueado Y que esos paumi Y el paumo No deberían estar ahí Pero para nada A ver Me había parecido verlo muy oscuro Y es por la sombra Vale Seguimos Seguimos por aquí En principio Ya os digo Que creo que no es por aquí Esto hace un tiempo Pero no hay veces Que viene al fosso El pal de a ver a mi madre Justo por esta zona Parecía mucho más agresivo Que un Pokémon Seguro de lo que digo Era una criatura Completamente distinta Y yo era Me aventaba a Gustif Como para olvidarlo Espero no volver a encontrarme Con una criatura así Nunca más Vaya tan fuerte era En ese caso Espero encontrarla pronto No sé que ibas a decir eso Tienes menos tacto Que el papel de lija Zona de cueva Hola Un Fibuilus Voy a intentar atraparlo Fibuilus Dale, dale Vámonos Vámonos Captura fácil Muy bien Llevo ya más de media Ahorita No sé si dejarlo aquí Vamos a entrar un poquito A la cueva esta Y a ver si veo algo Pokémon violento Faltas ahí Dragon Para completar la línea Hola Chancey Eh, qué pasa, qué pasa Relájate Chancey, relájate Terremoto Chancey, estás muerto, tío Estás aquí dando Haciendo el tonto, de verdad Estás muerto Y yo estoy súper bubeado Venga, Chancey Vale, estoy bubeadísimo Estoy bubeadísimo Sácame de aquí Venga, venga, venga Ya está, ya está Vámonos 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 Uf Hostia, puedo fabricar Claro, al haber encontrado Terremoto Ahora puedo fabricar La semente de terremoto Que quiera O esa, eh Ojo a esa Bueno, decía que por aquí No había árbol Sí, sí que hay un árbol Allá al fondo Sinceramente yo ahora No sé cuál es el camino Principal Si este que estoy siguiendo Si el otro Voy a seguir por aquí De hecho, voy a coger este objeto Y voy a dejar el piso de aquí Que va siendo hora Chicos Lo dejamos Bueno, voy a coger este de aquí también Y chicos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este episodio Hemos llegado al área cero Y de momento Pokémon fuertes Bastante fuertes Y un rollo así misterioso Que no sé a dónde nos va a llevar Nos vemos en la próxima Eh, sí Aunque me haya atacado Yerafari Nos vemos en la próxima Chao Game over